MENCHEÑAS 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 Ahhhhhh Chivo me acompaña como siempre Desde la cima del cerro Pero mi pueblo miraba Y sería por el pecho A los amigos de Postreuzar aquí Un beso con mi mente A lo que me dedicaba Le preguntaba a mi cuerno Cuántas palabras tromaban Dime mi cuerno de Chivo Cuántas vidas has escuchado Y cuando no contestaba Ahí estaba mi calla Dime mi cuerno de Chico Felicidad del Maimén Saludos Felicidad del Maimén El Andamoricana Por ti quisieron darme con un pedazo de hacer Tal vez me has toquí suerte Pero eso a ti ni te quiero He defendido mi vida Pero tú me has ayudado A los padrinos de mi nación Dime mi cuerno de Chico Y si a los que no contestaba Mi esposa Dime mi cuerno de Chico Cuántas vidas has quitado Pero mi cuerno no contestaba Ahí estaba mi calla Dime mi cuerno de Chico Para la mayoría del reino de pista Marina Sánchez y Espojo Lugos Y se comí propia vida Medida de un pistolero Contigo hicieron Arran con un pedazo de hacer Tal vez me has toquí suerte Pero eso a ti ni te quiero He defendido mi vida Pero tú me has ayudado Y si algún día me encerrar Tal vez quedaría libre Pero seguirás matando Tú ya naciste marcado Y si algún día me fallarás Me mueven la balacera Debajo de unos pincinos Ay, por favor, me entierran Y que te entierren con tu Para que ya nadie muera Ese fue el otro tema Platicado con mi cuerno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!